Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que es una relación que se fue construyendo hace relativamente poco y es cierto también que los diarmenes tenemos que ir hurlando un poco a nuestro pasado para revertir que esta ciudad que está recordando en este mes su condición de capital, primero de la Patagonia, luego del territorio nacional de la Río Negro y luego de la provincia, fue el punto de nacimiento no solamente de organizaciones políticas que ha tenido en nuestra región, sino también aquí han nacido las actividades productivas, las primeras actividades productivas de toda la Patagonia. La vitivinicultura nació aquí en la Río Superior, una actividad tan distinguida en la provincia de la Río Negro, pero que tiene su punto de nacimiento aquí, que la estamos recuperando como actividad a partir de emprendimientos privados, como los hermanos Lacano, La Peirada y otros rendimientos que están en San Javier. Pero también tenemos que pensar que aquí tuvimos la primera planta ráctea, el IDEC, una planta que nace en el marco del producto IDEC y que el gobernador Mario Franco transfirió a los productores tameros que se habían organizado en una cooperativa en el año 74, 75. En fin, y algo que seguramente en la próxima sesión que vamos a tener sobre el fin de mes, la legislatura va a aprobar con la iniciativa que hemos impulsado para declarar a Viedma como capital provincial y luego nacional de los frutos secos y de la producción de avellanas. Algo que nos debe enriquecer porque esto indica también, como decía el Intendente, que además de ser capital política y administrativa de la provincia, somos también capital en otras cosas que tienen que ver con la producción, la generación de riquezas, de trabajo. Así que bueno, esta exposición seguramente tiene que servir para eso, para que vayamos descubriendo los viandenses primero, los argentinos después, que el IDEC es un proyecto en marcha, un proyecto que tiene un potencial todavía infinito por delante y que ese es el camino para poder desarrollarnos como comunidad, poner el énfasis siempre en la actividad productiva que es la que nos hará grande a todos porque a partir de la producción se generan las riquezas y sabemos que para que una comunidad pueda prosperar y progresar hace falta eso, riquezas que se puedan aplicar luego a la educación, a la salud, a la seguridad de todas las cuestiones que el Estado tiene que tener. Así que bueno, felicito nuevamente a quienes tuvieron la primera iniciativa hace 9 años atrás de poner en marcha esto, a quienes han mantenido funcionando esta iniciativa y a quienes hoy tienen la responsabilidad de organizarlo, en nombre propio, y por supuesto, el gobernador de la provincia, Alberto Boretti. Muchas gracias. 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 Gracias.